¿Qué es el modo de elección por asamblea? Como también dentro de la juventud a mi compañero Anthony Pazmiño, quien la asamblea lo reconoce, su trabajo entusiasta como candidato a la asamblea, pero también su trabajo que viene realizando con la juventud en el ambiente, dirigiendo todos estos procesos. Como coordinadora política, Norma Bocancho. Entre las vocalías tenemos a Miguel Herrera, Erika Guanotacic, Javier Espinosa, Mayra Molina, suplente José Luis Chacón, secretaria Gabriel Alvarado, prosecretario Bolívar Ceballos, Mónica Llanes en la parte financiera. Todos ellos vienen a ser parte de esta nueva directiva conformada de cada uno de los cantones, han salido los nombres, como también las personas que han sido designadas por su trabajo en cada uno de sus núcleos. Para mí es un gusto el poder nuevamente tener, ser la voz de mis compañeras y de mis compañeros a través de Unidad Popular, este partido que vamos a hacer un trabajo específico, un trabajo electoral. Estamos ya en un año electoral y tenemos también nuestros representantes que también fueron nominados en esta gran asamblea popular, como es en el caso de Sitchos, nuestro compañero William Zacatoro, que es presidente de la Junta Parroquial de Insiliví y que en esta ocasión ha sido considerado por la asamblea para que vaya candidato a la alcaldía de Sitchos. Vamos con nuestra compañera, una gran mujer académica del Pujilí, nuestra compañera Sandrita Peñerera, que también nos va a estar acompañando como precandidata en el Cantón Pujilí. Salcedo, no podía hacer la diferencia con Alex Darío Lascano, un joven que realmente ha dado ese, en Salcedo, con su alegría ha trabajado, llegó con una gran alegría, una gran delegación a la asamblea, que le ha dado ese gran respaldo para que él sea ahora el precandidato de Salcedo. En Saquicilí trabajaremos con Isabelita Armas y Ciro Almachi, quien también en este caso es también nuestro representante popular en la concejalía y hoy vamos con él, junto a él, a la reelección. En el Cantón, la Tacunga, como no podía ser la diferencia, una gran personalidad, una persona que se ha destacado por su trabajo frente al análisis político, como Javier Cajilema. Vamos a la reelección con Giovanni Caz en la Junta Parroquial de Tanicuchi, que serían nuestros precandidatos en la Tacunga. Pangua, Jorge Bolaños, también tenemos nuestro representante allá, Jorge Bolaños, que serían en este caso La Maná, Galo Sánchez, que es parte de nuestro candidato también allá en La Maná, pero también ostenta el cargo de director cantonal. Junto con Susana Reyes serán las personas que caminarán en este proceso frente a nuestra militancia, compañeros y compañeras que han dado el apoyo y harán ese trabajo hermoso como precandidatos. Más adelante, rigiéndonos al calendario electoral, caminaremos frente a las elecciones primarias, pero se ha puesto ahora a disposición de la Asamblea por designación de cada uno de los cantones, se ha dado cada uno de sus nombres y hoy caminamos junto a ellos. Además, ponemos a la predisposición a todos los partidos, de centro a la izquierda, los que no tienen procesos de corrupción, los que tienen esas manos limpias para ir a enfrentar, para ir a hacer un plan de trabajo para nuestra provincia, para los cantones, abrimos ese proceso y ponemos a disposición nuestros candidatos para hacer esa unidad en cada uno de los cantones. Gracias por ver el video.